¡Suscríbete al canal! 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 Ah, y te transformas, a ver, ven para acá, ostia, a ver, vale, abajo, vale, este es para soltar, a ver, vamos a matar aquí a todo lo que pillamos, ven acá, payaco, oh, mira, un donut, ah, vale, esto debe recuperar la vida que tenemos, ¿no? Apretando el 1, ajá, ah, vale, o sea que, uh, que bueno, y abajo, vale, vale, más o menos ya le voy pillando, bueno, tampoco, no es un juego que requiera, tampoco, quiero decir que es lógica, más o menos, ostia, como mola, tío, jaja, vaya, va a ser, está, está divertido el jueguecillo, eh, La verdad es que tiene su, su gracia A ver, y aquí ya no se puede más, ¿no? A ver, que no nos joda, que no nos joda este Vale, vamos Uy, 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 vale, entonces, ¿ahora qué tengo que hacer yo aquí? Vale, 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 vale Lo metí, a ver. El A, nada. No, esto continuar. Ah, vale. Ahora. Vale. Y abajo. Perfecto, vale, vale. Has conseguido una esfera de energía. Las esferas de energía están esparcidas por todas las espas. Se intenta encontrarlas todas. Vale. Bueno, se intentará. Yo intentaré coger el máximo que pueda. Tampoco no. Esta es la primera partida. Bueno, iremos a jugar y a pasártelo bien. Aquí, aquí te lo explican. Ah, vale. Con el 1. Vale. Vale. ¡Hostia! Y el gordo también te lo comes. Vale. Y qué pasa si ahora le... A ver, esperate, es que aquí tenemos, vale, aquí no teníamos nada, nada de así de esferas y eso, como mola, tío, a ver, es que chupas hasta las paredes, tío, ven acá, no te escapes, y esto, mega espadón, ahí estamos con la cimitarra, claro que sí, vamos, vamos, antes de que se me guarde, todo loco, en el machete cocina, tío, que bueno, ahora aquí, aquí, ¡dónde vais! Oh mira, aquí, 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 ¡Bum! ¿Qué pregunta es esto? Venga, que te pires, hombre. Vale. Bueno, supongo que esto te lo dicen ahora, pero luego ya no. Esto del tutorial... Bueno, eso es lo que no sé. Ay, 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 que me pilla, tío. Bueno, supongo que esto te pilla y te mata. Vale. Vale. Y... A ver, este. Ah, mira. Ah. Vale, pues vamos para allá. Me cojo este, eh, pero... no sé. No, no, hacia el otro lado. No, no, hacia el otro lado. Ay. Cuidado. Es que el gato estaba haciendo de las suyas. Ahí estamos. Ahí estamos. Ahí estamos. Vale, y esto es para mí, ¿no? Todas las esferas de energía recuperadas. Ah, vale, porque aquí ya habían dos. Vale. A ver, un tomate. Vale. Vámonos. Vale. Ah, vale. Vámonos. Vamos a empezar. hostia que es que no he apretado el botoncillo vale pues nada hombre estaba distraído y abrimos la fase 2 vale bueno vamos a hacer otra fase venga venga ahí estamos que como mola tío ah mira hay una rosquillita para mi a ver vamos ¿dónde ha ido el grandullón? se ha pirado venga y esto no arde ¿no? vale pues vamos para allá vale vale cuchillo ojo vale 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 pues nada hombre vale ayayayayayayay corre el cuchillo ahí estamos no no si al final aquí hay un sándwich perfecto ahí estamos vale vale ya nos hemos recuperado casi toda la vida casi toda la vida ala vete para abajo anda mira y con efecto aquí no se deja ni una estrella atrás aquí no se deja ni una estrella atrás ¿esto qué es? vale esto es mogollón de de estrellas y comida jaja vamos la verdad es que el juego está anda ¿y esto? el bombardero tío el juego es súper colorido eh sí sí está está divertido eh esto es lo que yo quería coger jaja mientras dure lo que dure jala ya se ha roto venga erizo oh no jejeje como mola tío hostia ala pinche moruno ala jaja ¿dónde ibas tú? jaja 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 a los dos por uno a los dos por uno por aquí no puedo subir ¿verdad? vale pues vamos a subir por la escalera vale vale perfecto vale por aquí nada va con esto no no eres invencible pero si sabes jugar bien tus cartas ah mírate esta vas aquí escondida vamos a cargar vamos a cargar bueno pues cogeremos este hasta ahora no lo habíamos oh ahorita vamos a cargar coño coño a volar bueno al final el manporrillo me lo he llevado eh vale entonces ¿cómo llego aquí? vale espérate a ver y si cojo el de fuego a ver si puedo chamuscar la cuerdecilla esa hostia puta y ahora ¿qué? vale espérate voy a volver a por la otra el rayo 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 más queen bueno pues nada oye pues que putadón esto pero yo no sé cómo coger esto 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 si llevara esto si llevara pues el de las espadas no el del boomerang pues al igual sí que podría cortarlo pues nada hombre vamos a seguir no nos vamos a tirar aquí hasta mañana salto de bonificación ahora sí que estoy atento bueno hasta el 2 perfecto y fase 2 completa vale pues nada gente vamos a dejar este episodio aquí vale no quiero tampoco que se alargue demasiado así que bueno chicos espero que os haya gustado esta primera parte la verdad es que bueno es un juegazo bueno un juegazo es un juego muy divertido es muy entretenido y nada chicos pues en la siguiente parte seguiremos las aventuras de Kirby así que nada a pasarlo bien gente hasta luego que nada y nada que nada que nada que nada Gracias.